...situación el día después de este incendio que consumió varias viviendas que están ubicadas ahí en la zona del refugio, entre la Chacarita y la Costanera de Asunción. Hola Oliver. ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? El saludo también a los compañeros, a nuestros televidentes. Y como bien lo mencionabas, este es el escenario que se da el día después de este incendio que afectará a esta gran cantidad de personas. Específicamente hablamos de unas 25 viviendas las que fueron consumidas aquí en el barrio Ricardo Brugada. Estamos a 150 metros aproximadamente del departamento de la Policía Urbana sobre la calle Florencio Villamayor. Y este es el escenario. Ustedes pueden ver ya restos de los pilares que han constituido las bases de estas casas totalmente incineradas, quemadas. Y lo que nos refieren algunos vecinos es que ellos fueron ya trasladados inclusive, pero a unos metros nada más, hablamos de unos 400 metros, zona de la rotonda sobre la avenida, siempre sobre la avenida Costanera, en la calle que lleva a la avenida Artigas. En ese punto ellos fueron trasladados muchos de los afectados y este es el día después. Incluso todavía se observa rolando del otro lado personas que están tratando de recuperar algunos objetos, algunos bienes para poder ser parte de ese grupo que ya ha sido trasladado. Vamos a ver si podemos conversar también con ellos, a ver si tenemos algunas palabras acerca de esto que sucedía. Bueno, ahí se van moviendo también, entendemos lógicamente todo lo que ha sucedido, pero voy a ver si hay alguno de los señores que están aquí que quiera conversar con nosotros. A ver, me acerco hasta allá. ¿Qué tal, don? ¿Va esa o va? ¿Cómo le va? ¿Va esa pandelera? Almada ya venido. Don Almada, ¿Depio Ocaya Vila Anderoga Covabe? No, 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 esa es mi casa. ¿Depio Ocaya Vila Anderoga Covabe? ¿No sé? No sé. No sé, ¿qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Tu nombre? Rosana. Rosana. ¿Podemos acercarnos un poquito hasta allá, hasta la zona Rosana? Pero no quiero que me... No, 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 un poquito nomás, porque queremos saber, pues, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuántas familias fueron las afectadas? Se habla de unas 25 casas que estaban acá. Sí, sí, así mismo, muchas personas se quedaron sin nada totalmente. Lo más triste es que anoche, o sea, que ayer, después de que todo pasó esto, le dejaron a su suerte a todos ellos, porque yo le estuve acompañando, estuve llamando canal, estuve llamando todo, porque le dejaron con leche, leche y alguna ropa que le trajeron a alguna persona de buen corazón, ¿verdad? Y le dejaron ahí debajo de una carpa, improvisada, ¿verdad? Yo sé, pero hubiesen encontrado por lo menos un salón con paredes. Porque, como saben ustedes, en la costanera, el frío es mucho más intenso que en cualquier lugar, porque estamos cerca del río. Habían bebés sin gorra, sin media. Eso es lo más triste, que el estado, mientras que ellos estaban durmiendo en una mansión, la gente pobre, porque esto, la gente que fueron afectadas, realmente no hicieron a propósito. Porque ustedes tenían que estar acá para ver cómo estaban desesperados, llorando por querer salvar una heladera, una licuadora, porque son gente que le cuesta conseguir cosas. Porque, como saben, estamos acá, somos personas que trabajamos de limpiadora, somos personas que trabajamos de niñera, y saben que el sueldo de una limpiadora no es un sueldo mínimo ni siquiera. Pero se lucha y se sale. Lo único que yo pido es, porque una de las afectadas también están mis cuñadas, mi hermana, y lo único que yo le pido a la gente es que, al estado especialmente, que tengan compasión por los niños, y que vengan a asistirle, y que no le dejen a su suerte a la gente. Porque hace tres semanas casi que hubo un incidente del otro lado. Del otro lado. Ahora se suman también estas personas afectadas, ahí ya hablamos inclusive de más de 100 familias en total. En total, así mismo es. También la misma cosa, el viento no colaboró ese día, porque quisimos salvar. Justo mi papá, nosotros no levantamos siempre temprano, pero mi papá tiene una despensa, y mi papá fue el que vio que empezó el fuego. Le empezamos a levantar a la gente, porque la gente estaba durmiendo todavía. Le empezamos a levantar a la gente para que, por lo menos, se salven ellos. ¿Verdad? ¿Cómo habría empezado el fuego? ¿Algún cortocircuito? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que se cuenta, ya hay denuncia, que una de las vecinas tuvo un problema con otra vecina, que le había... Bueno, en realidad que hace tiempo ya había intentado quemar esta vecina, la casa de la otra. Por suerte, se pudo apagar el fuego, no pasó a mayores. Pero como la hija ya escuchó la amenaza contra su mamá, le llevó a su mamá y a su hermano a dormir en la casa de otra vecina, ahí, según la gente, que hay circuitos cerrados, yo no sé, no te puedo decir porque no vi, pero se ve que la persona tiró combustible y prendió fuego a la casa, que hizo muy mal, yo digo, porque no pensó en los demás vecinos. Porque, viste que... ¿Cómo si es la casa terciada? ¿Cómo vas a quemar si sabes que lo demás también le va a alcanzar? Bueno, ya la tienen identificada, ya hay una denuncia, me decían. Ya hay una denuncia, sí. Y ahora va a ser mucho más difícil la denuncia porque todas las personas que fueron afectadas van a denunciarle. Porque, como te digo, le agarró en la cama. Gracias a Dios no hubo muerte. Pero imagínate que si mi papá y yo no veíamos, muchísima gente se iba a quemar. Mucha gente posiblemente afectada por el humo, inclusive. Así mismo. Por el inhalado del humo. Y nada, porque el viento estaba fuertísimo, era como un... era como... Que le habías derramado a todas las casas combustibles. Como imposible de apagar, imposible. Imposible de apagar. Porque al empezar a gritar, la gente se levantaron, gente inclusive que son del otro lado, empezaron a traer balde de agua y ya era imposible. Ahora, todos los afectados fueron trasladados acá cerca, nomás están cerca de la rotonda. Ahora, ¿esto se va a limpiar o van a volver acá o ya se quedarían del otro lado? Y la verdad que, como yo escuché, como yo me voy allá junto con las personas, ellos quieren volver acá. ¿Por qué? Porque muchas las afectadas son mamás solteras y trabajan. Y como vos sabés que vos te vas en otro barrio, no puedes dejar tu casita de madera. Porque hay gente que te roba, que se aprovechan. Y yo digo que sí, es que estaría mejor que le vayan a reubicar otra vez acá. Porque como verán que hay mucho espacio para entrar mucha gente más, ¿verdad? En el otro lado sí era un poco más difícil por el tema que era un corredor nomás. Pero acá sí hay mucho espacio, realmente. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos el relato, Rolando, compañeros, acerca de lo acontecido el día de ayer. A poco más de 24 horas de este incendio que había afectado a más de 25 casas. Entonces, si sumamos a las casas anteriores en la misma zona, hablamos más de 100 inclusive. Y la idea de volver a este lugar, en atención a que es el sitio donde ellos se encuentran un poco más cómodos. Es el sitio donde ellos pueden también desarrollarse. Hablaban de madres solteras también. Incluso esa referencia bastante grave acerca de cómo habría iniciado el fuego a raíz de un conflicto entre vecinas. Dicen que ya la tienen identificada a quien habría sido, en este caso, la persona que habría iniciado el fuego. La denuncia está hecha. Es lo que mencionan también aquí los vecinos. Mientras tanto, se siguen realizando algunos trabajos por parte de vecinos que van intentando recuperar parte de lo perdido en este sitio. Sí, y la reubicación. Porque ayer hablaban de un lugar provisorio. Por lo menos estaba escuchando por parte de la CEN eso. Se estaba haciendo el censo. Van a ir a un lugar provisorio para luego buscarle un lugar definitivo, decía. No sé si quedaron con eso o para hoy ya cambió la cuestión. Y ese lugar provisorio entiendo, Rolando, que sería el sitio en el que ya se encuentran ahora sobre la avenida Costanera, cerca de la rotonda. A unos 400 metros, diría yo, del lugar donde nos encontramos. Justamente ingresamos por ese sitio. Ya hemos podido observar casas que se estaban construyendo, casas de terciada. Entendemos que ese es el lugar provisorio. También con la intención, que había mencionado la señora, de volver a este sitio porque es mucho más amplio. Hay muchos más lugares también para que otras personas, otras familias puedan instalarse. Es lo que también refería. Bueno, Oliver, vamos a darle seguimiento a este caso. Ojalá llegue una solución definitiva para esta situación.